A enlaces noticias llegó la denuncia de un ciudadano habitante del corregimiento El Centro, quien pone en conocimiento el caso del señor Edgar Macías, manifestando negligencia médica por parte de una entidad de salud del distrito de Barranca Bermeja. Hace cuatro días se quitó el pie con una cuchilla de guaraña. El señor fue trasladado a la clínica Magdalena, se encuentra en el quinto piso, en la habitación 509 y en el momento no ha sido posible que lo operen. Según familiares del hombre, lleva cuatro días en la entidad desde el día del accidente y no ha recibido la intervención que requiere para su pronta recuperación. Le pedimos el favor a las autoridades competentes que por favor coloquen la mano sobre ese hombre, que cojan este caso y de verdad que lo ayuden. Familiares del afectado piden a las autoridades competentes respuesta frente a este caso y que se preste la atención requerida por el paciente lo más pronto posible.